Loom ha sido comprada por la megaempresa Atlassian. Dos puntos. Uno, sé que la noticia no es reciente ni nueva, es de hace un mes y algo, pero bueno, creo que es interesante e importante ya que Loom es una herramienta que recomiendo y seguramente mucha gente que estéis viendo esto no tendría ni idea de lo que ha pasado de esta compra. Y dos, vamos a hablar un poquito sobre qué es Atlassian, por qué lo ha comprado, qué hace Loom, cómo funciona, qué van a hacer entre ellos, cuál es mi opinión, todas esas cosas. Así que lo primero que vamos a hacer es entender un poquito qué es Loom, por si no lo sabéis, pues Loom es una herramienta que nos permite grabar vídeos de forma sencilla, digamos que nos permitiría hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, lo subiría automáticamente y podrías compartir el enlace, te dejo por aquí un vídeo donde explico qué es Loom y cómo funciona, y después estaría Atlassian, que digamos es una megaempresa que tiene muchas herramientas para desarrolladores o para equipos de desarrollo. Una de las más conocidas pues es Jira Software, lo que sería Jira o Jira, no sé bien cómo se pronunciaría, y quizás también conozcáis Trello o Trello. También tienen Compliance y tienen más cosas, pero bueno, digamos que las dos más conocidas podrían ser Jira y podría ser Trello. Además de ello también tienen Bitbucket, que sería como la competencia de GitHub o GitLab, y creo que esas tres son así las más conocidas. Por supuesto, esta empresa sigue creciendo y siguen haciendo más cosas, y es una de las más utilizadas a nivel desarrollo de software. Por lo tanto, la pregunta viene de por qué Atlassian ha decidido comprar una herramienta, una empresa como Loom. Pues bien, la cosa es que según ellos, vamos a leer un poquito aquí el artículo, lo he traducido al castellano y vamos a echar un vistazo a ver lo que dicen. Aquí dicen Atlassian y Loom a lo largo de los años, pues bueno, hoy ya acordamos esto, pero realmente empezamos a trabajar juntos en 2016, cuando el primer empleado Atlassian comenzó a grabar con Loom, entonces fue la primera empresa que adquiere una licencia de Loom para cada empleado. Entonces, pues ahí ya vemos que justo hasta los inicios de Loom, ya empezaron a trabajar Atlassian y empezó a trabajar con Loom. Entonces aquí tenemos la historia y misión de origen de Loom, dando un paso atrás por un momento. Hace ocho años vimos cómo el vídeo se utilizaba cada vez más en nuestra vida personal, pero no aparecería en nuestra vida laboral, a través de una serie de cambios, y aquí nos van contando un poquito las historias, cómo Loom, digamos que ha trabajado o trabaja con 25 millones de usuarios registrados, y aproximadamente 1.500 millones de minutos en más de 200.000 clientes de pago en todo el mundo. Como vemos, es una empresa y una plataforma que está funcionando, que da dinero y que va muy bien, por lo tanto, Atlassian probablemente la compra no es solo para, ya que estamos utilizando Loom, vamos a hacer que sea nuestro e integrarlo perfectamente con nuestras herramientas, sino también puede ser una empresa que dé dinero. Entonces aquí nos pone un poquito qué hará Loom y Atlassian juntos. Le hemos dicho a Atlassian muchas veces que aspiramos a hacer una de estas mejores adquisiciones de todos los tiempos. Imaginamos un mundo en el que todos los clientes de Atlassian puedan aprovechar el valor de Loom. Y aquí es por eso lo de hacer el vídeo, y es el hecho de... El temor puede ser qué va a pasar con Loom. Porque si hacen como otras veces han hecho otras empresas, como por ejemplo Microsoft, que compró una herramienta de tareas Wunderlist y entonces la canceló por de una forma y lo integró dentro de Microsoft, pero no funcionó bien y entonces no se seguía utilizando y desapareció, pues tenemos esa sospecha de que pueda pasar algo con Loom. Que esto es una simple opinión, esto no quiere decir que vaya a ser así, pero sí es el hecho de... Vale, aquí estamos viendo ya por lo que nos dicen, imaginamos un mundo en el que todos los clientes de Atlassian puedan aprovechar el valor de Loom con integraciones profundas. Claro, el problema y el miedo viene siempre del hecho de ¿esas integraciones son integraciones? ¿O vais a meter Loom en Atlassian y vais a hacer que sea más difícil para los que trabajamos con Loom de forma externa, por decirlo de una forma? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces digamos que en teoría, por lo que dicen, no va a haber grandes cambios a nivel de la plataforma de Loom, va a haber más productos, más funcionalidades, han metido también la parte de la IA que funciona bastante bien, ahora se pueden hacer también, digamos, capítulos, te hace subtítulos, te hace todo eso de forma automática que creo que es muy interesante y quizás podríamos hacer vídeos sobre las novedades de Loom o incluso un curso sobre Loom y cómo funciona, pero digamos que nos da ese miedo o esa espera de qué va a pasar con Loom cuando digamos que Atlassian decida hacer una integración completa, porque aquí Loom forma parte de la oferta integrada en Atlassian, por lo tanto nos viene ese temor de qué es lo que va a pasar. No sé vosotros qué opináis sobre esto, yo tengo, no voy a decir miedo porque al final no hay que tener miedo a estas cosas, pero sí el hecho de, hostia, yo ahora mismo me plantearía comprar una licencia de Loom porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si lo van a integrar o no, solo ha pasado un mes y algo y pues no ha habido mucho cambio a nivel plataforma, así que algunas novedades que seguramente ya venían de antes de la adquisición, pero sí el hecho de todas esas integraciones, cómo van a funcionar. Porque claro, cuando tú haces este tipo de cosas, si las integraciones solo las haces para Atlassian, quizás vas a dejar integraciones importantes para otras herramientas y ya no van a estar disponibles. Por ejemplo, eso también pasa con Slack. Slack sí, Slack tú puedes cogerlo y hacer integraciones con todo, pero el problema es que como lo compró Salesforce, funciona perfectamente con Salesforce, pero quizás no funciona perfectamente con Microsoft Dynamics, pero claro, Microsoft tiene Teams porque vio lo que iba a pasar, vio que Salesforce había comprado Slack y dijo, ojo, cuidado, que como empiecen a cerrar las puertas de la app y hacer ese tipo de cosas, nos quedamos sin integraciones en Slack, eso quiere decir que no tenemos que montar nuestro Teams y de ahí llega Zoom y se monta su propio Teams, por decirlo de una forma, dentro de Zoom y entonces empezamos a tener otra vez herramientas separadas. No sé si va a pasar eso con Loom, no sé si llegará a ese nivel, no sé si será lo mismo, seguramente lo que pasará es que aparecerá otra como Loom y ya han aparecido varias de esas y bueno, la gente utilizará esas, pero espero y deseo que Loom no desaparezca como tal, que no esté tan cerrado y tan perfecto para Atlassian, que eso es ideal para ellos, pero que sea abierto también para el resto, no sé vosotros qué opináis, como veis, hoy es un poco de vídeo de opinión y no sé qué opináis vosotros, me lo dejáis en los comentarios y si os gustan este tipo de vídeos, un poco de noticias, por decirlo de una forma, pero también un poco de opinión, pues me lo hacéis saber y haré más sobre ellos. Por mi parte, seguiré recomendando Loom a mis clientes, con la versión gratuita tienen más que suficiente y a medio o largo plazo veremos qué es lo que va pasando y si vemos que no hay muchos cambios, pues también invitaré a la gente a que se cumple la licencia para poder hacer vídeos extensos de forma sencilla y que no tenga que estar haciendo trucos y demás porque sinceramente Loom funciona muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!